Hola, bienvenidos a este video review de la referencia 0161 de fajas M&D. Esta es una faja larga de alta compresión, perfecta para uso posquirúrgico luego de cirugías como liposucción o BVL. Es recomendada para todo tipo de figura. Si quieres una faja con estas mismas características, pero más corta, puedes optar por la referencia 0064. O 0029. Ahora vamos a probarla. Antes de usar esta faja, te recomiendo consultar con tu médico. Esta es una faja ideal para ayudarte con tu recuperación tras un procedimiento quirúrgico, tratamiento estético e incluso para el uso diario, ya que te brinda cobertura total. Su tejido de compresión inteligente brinda óptimo moldeado y control. Está recubierta con una tela de tacto frío para una sensación fresca y lo mejor es que además contiene vitamina E, la cual favorece la cicatrización y la suavidad de la piel. Tiene terminaciones en encaje que la hacen casi invisible. Como puedes ver, cuenta con una abertura perineal con cierre para que no tengamos que quitarnos la faja para ir al baño. Solo debes abrirlo y listo. Esta faja cuenta con dos niveles de broches frontales para que la puedas ajustar a medida que te vayas desinflamando y reduciendo medidas. Te servirá por muchísimo tiempo. La parte superior cuenta con brasier y mangas que ofrece máxima comodidad y soporte al busto y brazos. La espalda tiene alta cobertura cubriendo perfectamente los gorditos de la espalda y además te ayudará a mejorar tu postura. El diseño de esta faja resalta tus glúteos de manera muy natural y femenina. Esta prenda está disponible en color beige. Estas son las características y beneficios de la faja 0161 de M&D. En caso de que tengas alguna inquietud, te invito a comentar en la sección de preguntas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes deslizar para ver la descripción completa de esta faja y dónde puedes adquirirla. ¡Suscríbete al canal!